La mujer del canicero, la mujer del pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero, me está pidiendo fuego. ¡La cara! La mujer del pelotero, le gusta la carne a la mujer del canicero, la mujer del pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero, me está pidiendo fuego. ¡Los, los, los, los! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Qué tal! ¡Falte un tiro! La mujer del extranjero, queremos irme, la mujer del manusero, un burrito, me, la mujer del patrullero, y la del bombero, la mujer del caminero, quiero un trago. Me gusta el patrullero, la mujer del melonero, le gusta la carne a la mujer del barricero, me pide el pistola, la mujer del patrullero, y la del bombero, está pidiendo fuego. ¡Vamos y dice!